Damas, caballeros, donceles y doncellas, bienvenidísimos a Imperator Rome, versión 1.4, bienvenidísimos a Manco de Lepanto. Sabéis que estamos en esta guerra oscena, en esta guerra cruel, y estos 50.000 soldados quieren cazar a estos 22.000, pero no lo permitiremos, huiremos, no refugiaremos en Messina, Manquetes, o aquí mismo, en Región... Región se llama, ¿no? Región, cómo mola. Bueno, y trataremos de huir, veremos si lo conseguimos o no, Manquetes, cosas importantes además. Además, estos mismos, estos campeones junto con nuestros aliados, vamos a intentar capturar Elea, un fuerte nivel 2. Con 8.000 soldados debería ser suficiente, tenemos unos poquitos más de 8.000, tenemos unos 9.000 soldados. Y mientras tanto, estos mercenarios que contratamos, Manquetes, están limpiando esta zona del norte. Vamos a ver si podemos hacernos con todos esos territorios, quitamos las manchas forzadas y vamos a intentar suministrarnos con las tierras del enemigo. Bastante oro tenemos, Manquetes, ya conseguimos 10 por turno prácticamente, así que vamos a avanzar, vamos a darle más rapidito y vemos que podemos huir de aquí. Genial, es una pena que no tengo visión suficiente, Manquetes, para saber hacia dónde van estos enemigos. Eso sí que ya os aseguro que ya no puedo ir a Elea porque he visto que iban hacia el oeste, así que me voy a venir aquí y voy a capturar esta zona de aquí y quizás luego esta otra, que es un poco lo que me queda por capturar en la zona del norte de la Magna Grecia. Dicho eso, estos 300 van hacia abajo, vamos a ver qué hacemos con ellos. Y hemos ganado una ocupación, hemos conseguido dos esclavos, genial, y ha fallecido uno, lamentablemente. Así que vamos a seguir con ello y vamos a capturar todo lo que podamos por aquí. No vamos a dejar ni una sola tierra del enemigo mientras podamos llegar a ellas. Van a pagar por su osadía, van a pagar por su ultraje. Dicho eso, Manquetes, estos que sigan entrenando, que sigan aquí con sus simulacros y Crotón ha vuelto a ser nuestra, así que magnífico, Manquetes. Vamos allá, avanzamos, 0.45 y ponemos a velocidad número 4. Este de aquí tiene que tener cuidado porque es posible que acabe muriendo, aunque es un campeón que está ganando bastantes ocupaciones. Aquí nos han atrevido con este fuerte, lo cual es genial, la verdad. Pensaba que sí que se iban a atrever, pero ya veo que no. Más cosas importantes, Manquetes, para seguir con esto. Ya parece ser que le hemos dado la vuelta y que ahora somos nosotros los que tenemos la sartén por el mango. Pero cuidado, Manquetes, mire, conseguimos además un par de esclavos, bienvenidísimos sean. Bienvenidísimos sean esos dos esclavos que con la anterior revuelta de esclavos las cosas se liaron bastante y perdimos como 62 UPs de esclavos. Que parece poco, pero es una auténtica barbaridad. Bueno, no sé si parece poco o no. Pero fijaos, este por ejemplo que ha estado haciendo casi un campeón, las cosas como son, ha sido un auténtico campeón. Ahora probablemente fallezca por estos 50.000 soldados que se va a enfrentar. Pero tenemos Buka, Manquetes, tenemos Heruetu... Tenemos Buka, tenemos Terocuentón, tenemos Corfinión. ¿Y algo más? Ah, y tenemos Roma. Esto está súper bien. Está bien si pudiese cerrar un poquito más, aquí hubiese un fuerte o algo. Pero bueno, está magnífico, Manquetes. Esto está genial, estupendo, fantabuloso. Aquí hay unas tropillas pequeñas que están ido hacia el sur, pero no nos importan. Vamos a darles caña a Mansalva. Hemos ganado otro asedio más, que este es el que nos quedaba. Ahora, vamos a ir... Marches forzadas, perfecto. Nos vamos a colocar aquí, quitaremos las marches forzadas y nos alimentaremos todo lo que podamos. Mira, estos son unos campeones. Mis aliados me están ayudando una barbaridad en esta guerra. Estos que están aquí van a romper esto de los simulacros y se van a ir ahora sí de nuevo hacia el norte a conseguir este fuerte que anteriormente ha conseguido este levantamiento cruel y traidor. Vale, esto está perfecto. Ya solamente quedaría esta parte de aquí abajo y nos haríamos con todo. Perdimos una ocupación, no pasa nada. Estamos consiguiendo más ocupaciones de las que estamos perdiendo. Y están viniendo... Uy, cuidadito porque están viniendo hacia aquí y yo no me atrevo. ¿Por qué no puede pasar por aquí? No sé, ¿por qué no puede pasar por aquí? Vale. Que vaya por ahí y luego por aquí a ver si la vamos a liar. Y vamos a perder aquí 10.000 tropas por enfrentarnos a estos estúpidamente. Mira, mira, estos. Estos de aquí se quieren enfrentar a mis aliados, ¿eh? Y estos van hacia la izquierda, estos van hacia el oeste. Pues voy a ir a ayudarles. Voy a ir a ayudarles pero cagándole chuguinas. Sí, 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 sí. Perdido esta ocupación, no pasa nada. Y vamos a ver si podemos recuperar esto, que además es una zona de paso. Hostia, queda muerto aquí. Sí, murió a causa de una inflamación a la edad de 73. Vale. ¿Y tú quién eres, chaval? Trofeus. Trofeus. Vale. Democleides. Este tiene 21 años y tiene 8 de carisma. Lo cual estaría muy bien. Así que vamos a poner a este. Y además esto tiene bastante impacto en el tema de sacrificar a los dioses, que no está mal para ganar esta habilidad. Así que vamos a dejarlo ahí. Esto le quitamos la marcha forzada, como siempre. Interesante, vale. Entonces, a ver si podemos recuperar esta parte de aquí, mientras estos nos lo van a dar por aquí, por el norte. No obstante, intentaremos evitarle ganar estos 5.000, acabar con ellos y conquistar el resto de por aquí. Si conseguimos además este asedio manquetes, podremos, bueno, tendríamos que conseguir también este otro. Pero si conseguimos este asedio y este otro, vale, estas dos ocupaciones, podré venir desde aquí y unirles. Lo cual me haría muchísimo más fuerte. Así que estaría genial. Mientras estos, mira cómo ocupan a toda leche. Vale, hemos ganado una ocupación, hemos perdido otra. Estos siguen moviéndose aquí fuertemente. Y ahora hay que ver hacia dónde se desplazan estos. Vale, estos se desplazan hacia la derecha. Por lo cual debemos huir e ir hacia el norte. Tal y como era mi intención inicial. Venir hacia aquí y luego hacia aquí. No puedo atreverme a perder 10.000 tropas por estos. Así que, tranquilidad. Esto ya está. Estas tropas, este territorio es mío. Esto ya está ocupado. Venga, vamos a por este otro. Hemos perdido otra ocupación. No hay ningún problema por estas ocupaciones. No pasa nada. Obviamente no me gusta, pero se tiene que hacer. ¡Mira, este cabrón venía por mí! Este hijo de mil perras venía a capturarme aquí. Menos mal que me he dado la vuelta, manquetes. Menos mal que me he dado la vuelta. Me hubiese matado 10.000 soldados así. ¡Bum! Madre mía, chavales. ¡Qué peligro! Mira, mira, mira. Aquí estoy. ¡Wa! Voy a decir, mira cómo están cayendo los de este asedio. Genial. Se han rendido. En 72 días hemos conseguido el asedio. Unos putos campeones. O sea, este tío es el puto amo. Vale. Esto está viniendo hacia abajo. No me atrevo mucho a ir a ningún lado. Voy a moverme aquí. O mejor aquí igual. Sí, voy a moverme aquí. Para ver si... Bueno, por un lado para ocupar esto y controlarlo yo. Y por otro lado directamente para ver si soy capaz de ver hacia dónde van. Así que voy a mover eso allá, como decía. Y estos hacia abajo. Bueno, que vengan por aquí. Y luego aquí directamente. Y a ver si puedo hacerme con estos. Yo creo que no me va a dar de sí. Bueno, que vengan aquí y luego hacia allá. Muy probablemente. ¡Ah! ¡Qué asco! Voy a tener que dar la vuelta e ir por aquí. A ver si les cierro. Es que si no se me van a meter dentro de mis tierras y va a ser un problema. Entonces si les cierro muchísimo mejor. Vale, eso ya está hecho. Y ahora estos. A ver cuándo les pierdo la vista a estos. Vale, hemos ganado esta ocupación. Estupendo. Vamos a conseguir el resto de las ocupaciones. Venga, me está consiguiendo esto. Y ahora le voy a perder de vista. Es la pena que le pierdo de vista ahora. No sé dónde estará. No sé dónde estará. Venga, a ver si le acabo con ellos. Uy, casi les cojo, ¿eh? Aquí, después de aquí, ¿a dónde va? ¡Anepete! Venga, a ver si les cazamos. Realmente 300 tropas por sí mismas no van a hacer nada importante. O no deberían hacer nada importante. Pero como nunca sabes lo que puede pasar. Aquí es el mulacro. Pues como nunca sabes, pues no me fui un pelo. Así que... Vale, hemos ganado esta ocupación. Vamos a conseguir esta y luego esta. Y vamos hacia el sur. Mientras tanto veo que estos siguen huyendo, ¿no? Joder, cómo corren la hostia. Son caballos. Ah, son caballos. Digo yo, ¿cómo corren, tío? Es que van a toda leche. Claro, si pones caballos yo creo que van... ¡No! ¡No, no me doy cuenta, no me doy cuenta, no me doy cuenta, no me doy cuenta, no me doy cuenta! Hostia, no sé si me da tiempo a huir. ¡No me va a dar tiempo a huir! ¡Fuerte cagada, loco! ¡Me cago en Satanás, que no me doy cuenta! ¡Me cago en Satanás! ¡No me he dado cuenta, chavales! ¡Me cago en Satanás, tío! ¡Que no me había dado cuenta de esto! Hostia, esto es súper importante. No podía perder estos 22.000, tío. Bueno, menos una vez que estoy recuperando estos, pero aún así es que me divido a la mitad de mis tropas. ¡Me cago en Satanás, que no me he fijao, chavales! ¡Fuerte cagada, loco! ¡Fuerte cagada! ¡No me he fijao! Son colinas, por lo menos, bueno. Pues nada. Bueno, voy a intentar huir. Si me cazan, pues ya veremos qué hacemos. Moral a máximo. ¡Fuerte cagada! ¡Vamos a ver! Ellos tienen infantería ligera. No sé qué será mejor para la infantería ligera. Igual puedo poner cuello de botella. Igual tienen escaramuzas. Ahora, las escaramuzas son débiles contra... el engaño. Y el desarrollo... No sé, es que no sé la infantería ligera con qué es bueno. Si no lo pondría. Voy a poner... Voy a poner falange, por si acaso. Esto está bien establecido. Y vamos a ver qué pasa. Por si acaso, no lo quiero hacer... Bueno, voy a decir, por si acaso los voy a mover a toda leche. Venga, los voy a mover a toda leche, por si acaso. Al final tengo bastante ventaja por el tema de las colinas y las tropas. Me duplican en número. Pero igual les puedo dar papito. No lo sé. No lo sé. Así que vamos a intentarlo. Bueno, ahora sabiendo que están estos aquí... Y que estas tropas me dan un poco igual... Voy a venir hacia abajo. Y voy a ver si puedo reventar a estos. Vale, estos se van a mover aquí. Así que hemos primero aquí y luego aquí. Vale, estos ya lo han conseguido. Qué buena cagada me he pegado aquí, eh. ¡Uh! ¡No han llegado! ¡No han llegado por algún motivo! Bueno. Bueno, no pasa nada. Pues bienvenidos, eh. Aún así no sabía si iba a ganar o no, eh. Tenía mis dudas. Porque la verdad es que tengo todo a mi favor, pero... No hace falta arriesgar. Entonces, bueno. Mira, 22.000. Aquí deberíamos vencer, eh. Yo creo. Igual los junto y defendemos en algún sitio, manquetes. ¿Qué os parece? Si vienen a asediarme esto... Voy y les ataco en consencia. Me gustaría también que hubiese algún río... Para darles cañita en algún río. Pero veo que no hay ríos. Bueno, vamos a colocarlos aquí primero. Y estos otros... Bueno. Ahora veremos. No han llegado, pero querían llegar, eh. No han llegado, pero querían llegar. Querían darme papito estos malparidos. Simulacro de ejército. A ver. Ah, vale. Aquí hay fuerte. Digo, a ver si van a poder llegarme. No, hay fuerte. Aquí no deberían poder llegar de ninguna manera. Vale, aquí veo que los voy a apuntar. Estoy pensando en atacar, eh. Tenemos menos tropas. Pero tenemos bastante ventaja. Yo creo, manquetes, que podríamos vencer. Antes de ver qué pasa, manquetes, decidme qué es lo que haríais vosotros. ¿Atacaríais o esperaríais a un momento mejor? ¿Qué haríais vosotros, manquetes? Porque aquí se puede decidir la partida. Sí que es verdad que habría momentos mejores para hacer eso, pero... Vale. Y os tienen 48.000. ¿Vale? Y yo creo que puedo reventarles. O menos tropas. Porque mis tropas son mejores. Nosotros somos la magna Grecia. Así que ahora, manquetes, pausad el vídeo un segundo. Ponedme en comentarios qué es lo que haríais vosotros. Si atacaríais o no. Y yo ya os digo que voy a atacar. Por la magna Grecia, manquetes. Honor y gloria. A ver, algo que se me esté escapando. Engaño. Engaño es bueno contra el desarrollo. O sea, es malo contra el desarrollo. Venga. Vamos a atacar, manquetes. Vamos a ver qué pasa. Por la magna Grecia. Ahora huíse, cabrones. Ahora huíse, pendejos. Mira, mira, cómo huyen. Nos hemos enterado de que Epiro canceló el derecho de acceso militar. ¿Vale? A ver, un momento. Vale, estos ya están recuperando todo esto. Y ahora ya podemos ir hacia el sur y recuperar todo lo que queda. Se va bien ir a Elea, por ejemplo. O a alguno de estos sitios que tienen aquí todavía fuertes ahí. Vale, aquí lo vamos a capturar esto. Bueno, aquí vamos a acabar con ellos. Y aquí vamos a ver si os podemos cazar. Si huyen... Ah, no llego a tiempo. Qué pena. Qué pena que no llego a tiempo para acabar con ellos, ¿eh? Pues nada. Nos vamos de vuelta y nos dividimos. Y vamos a ver hacia dónde van. Si van hacia Crotón, también puedo hacer el mismo... ¡Ara! Tienen tierras de cultivo. Tierras de cultivo no me molan. La pena que yo aquí estoy perdiendo bastante tropas. Vale. Voy a poner machas forzadas. Los voy a separar. Bueno, esto lo voy a mover aquí primero. Y este otro lo voy a mover aquí, a Mesina. Bueno, está recuperando este sitio, pero este sitio no es importante. No es nada. O sea, no tiene... No tiene nada realmente. Aquí hemos vencido. Aunque hemos perdido bastantes tropas, pero hemos vencido. Bien. Los hacemos ir, huir. Y ahora... Voy a capturar esto. Y voy a decir, no sé si capturar esto o no, pero venga. Venga, vamos a hacernos con esto y nos vamos a ir a quitar yo a todo. Porque la verdad que tenemos toda la parte del norte... Mira el manquete, os explico. Ahora que tenemos toda esta parte controlada. Vale, la parte del norte. La parte del sur controlada. Y este pedacico de aquí, que es donde está el fuerte, ya solo queda hacerle la tenaza en el centro. Y acabar con ellos cuando tenga alguna ventaja de posicionamiento. Como ahora, por ejemplo, que tenía colinas. Porque yo tengo el fuerte ahí y entonces la ventaja de accidente geográfico es para mí. Pues bueno, vamos a ver dónde podemos liársela. Podría poner todas las 40.000 tropas aquí esperando. O en una colina. Aquí. No, aquí no. Aquí. Pero no quiero hacer eso porque perdería yo mucha gente. Y solo me falta estar perdiendo ejércitos, ¿sabéis? Entonces paso de eso. Objetivos cruzan las fronteras. Varios dignatarios importantes lograron escapar de la espantosa guerra con Mesenia. Y llegaron a nuestras tierras en busca de refugio. Nuestros consejeros no nos recomiendan darles asilo debido a las frágiles circunstancias políticas de la región. Y en efecto ganaríamos el favor de Mesenia si completáramos su tarea. Vale, darles la bienvenida. Tendría... A ver, ¿qué tendrían? Bueno, son buenos. Bueno, el primero está bien. Y se asentarían aquí. O... Si los ejecuto ganaría 10 de opinión de Magna Grecia. Si Magna Grecia soy yo. ¿Me estás contando? ¿What? Bueno, no sé qué pasa aquí. Pero bueno, voy a darles la bienvenida. Igual han cruzado desde la guerra civil. Así que voy a darles la bienvenida. Bienvenidos sean. Y que se asienten aquí. Y que disfruten de todo lo que puede otorgarles la Magna Grecia. Gloria, honor y grandes batallas. Vale, estos 3.000 de aquí están huyendo. Estos no me hacen nada aquí. Vale, esto avanza. Perfecto. ¿Cómo van de alimentos? Muy bien. Voy a poner las masters forzadas. Me parece enseguida. Aquí quitamos las masters forzadas por ahora. Ah, están atacando aquí. No me había fijado. Estos son... ¡Son colinas! Coño, ¿qué son colinas? Espérate. Que estos son colinas. Espérate. Ellos tienen ahora 49k. Han conseguido alguno más. 49k. Pues voy a esperar un poquito porque ahora... Que han conseguido un poquito más no me interesa. Ponemos aquí simulacro de ejército. Voy a juntarlos un poquito más por si hubiese... Pásase cualquier cosa rara. Voy a ponerlos aquí. Ya empezamos a ganar estas ocupaciones sin mayor problema. Vamos a ir hacia abajo. Vamos a ir recuperando todo. Aquí parece ser que va a haber un combate nimio. Hemos matado a 62 tropas en un momentito. Unas flechitas. Y a casa. Vale. Vamos a ir de aquí. Vamos a ir bajando. Aunque quizás con estos... Sí, vamos a hacer eso. Es decir, porque quizás con estos... Habría otra opción que sería conquistar esto de aquí. Pero os explico. Esto no sería inteligente. Porque me costaría bastante conquistarlo. No es como estos lugares de aquí. Y si viniese aquí, estos podrían hacer un movimiento rápido. Por más, se esforzadas y atacarme. Entonces me joderían muchísimo. Porque me vencerían. Entonces para evitar eso, pues bueno. Veo que tenemos bastante dinero. Eso me va a permitir adoptar un invento. Como por ejemplo el de límite de suministros. Que me puede venir bien. Y artillería extraordinaria no lo voy a coger porque es caro. Pero me podría venir bien para más adelante. Que me da más... Espera un momento. Algo ha pasado aquí. Están bloqueando un puerto. Vale, este de aquí. Ah, qué cabrón es... Estar son muy inteligentes porque al bloquearme este puerto me fastidian un puntico de aquí. De bloqueo, vale. Entonces, quería mirar. Esto de aquí será más 5% de habilidad de serios que está muy bien. Me gustaría recuperar un poquito más de oro para hacerlo. Vale. Cuanto más ocupaciones consigamos, por supuesto, más oro vamos a ganar. Más puntos de investigación, más de todo. Mira estos 3.000. Se le quieren juntar ahora, eh. Se le quieren juntar. Pues nada, que se le junten. Seguiremos haciendo nuestra guerra de guerrillas y acabaremos con ellos tan pronto como podamos. Vale. Más cositas. Vamos a poner las marchas forzadas, ya que estos están casi a tope. Vamos allá a Pompeya. Aceptamos más comercio. Perfecto. Conforme vamos consiguiendo más ocupaciones, obtenemos también, por supuesto, los recursos de esa misma tierra. Así que... Más para comerciar todavía. Más esforzadas, ya que tenemos esto a tope. Y vamos a ir hacia abajo. Aquí podría dividir. Pero no me atrevo, la verdad. No me atrevo a dividir. Así que vamos a ir haciendo bien las cosas. Vamos a ir haciendo así. Y estos que hagan lo análogo arriba. Ya sabéis. Es algo extremadamente técnico. Militarmente hablando. O sea... Si tenéis alguna duda en algún momento, te decís que estáis haciendo turru y ya está. Seguro que os entienden en la primerísima. Hombres... Vale. Vamos hacia abajo. Seguimos aquí. Hemos ganado esta ocupación. Ya están quedando sin terreno. Al final es lo que tienen que pagar. Joder, otra vez me vienen desde arriba. Qué pesados, tío. Qué cansinos. Es que solo con mil te la dan, tío. Solo con que se vengan mil te empiezan a desocupar las cosas. Y es como... Qué pesados, tío. De verdad. Vale. Me han ganado otro asedio. Otra ocupación. Y es que no hay ni un solo fuerte, tíos. Bueno. Entre tanto, estos siguen recuperándose aquí. Con el reorganizar unidades. Y estos... Mejorando su experiencia. Que es una pena porque son mercenarios y luego me los quitan encima. Entonces toda esa experiencia que he conseguido pues no va a valer para nada. Pero bueno. Para la batalla en la que sea decisivo sí que me servirán. Vale. Avanzamos. Cuando desocupe un poquito esto yo creo que me voy a volver al norte a pillar todo esto. Me la van a dar otra vez aquí. Vale. Ahí están molestando. Tampoco quiero que se vayan mucho. Igual me subo... ¿Con cuál de las dos? Con estos. Yo creo. Igual me subo al norte. Me voy a capturar esto y me voy a subir al norte. Me voy a ir directamente. Me voy a ir directamente. Voy a romper el asedio. Y me voy a venir al norte. Para que no me empiecen a ocupar todo y me la vuelvan a dar. Que son unos pesados manquetes. Unos pesados del demonio. Dios mío. Vale. Vamos a ver si consiguen esto o no. Uf. Algo ha pasado aquí. Algo ha pasado. Hemos perdido el asedio de Turioi. Este de aquí. Ha caído la ciudad manquetes. Ha caído la ciudad. Oficial desfalcador. Nos enteramos con cierto retraso que nuestro asesor de confianza Aristóteles. El italiota Timoteiz que tenía mi confianza y que fue gobernador. Ha estado desviando fondos de nuestra tesorería a su propio bolsillo durante algún tiempo. El dinero de Magna Grecia aparentemente desapareciendo por completo al final despertó sospechas que combinadas con gastos superfluos que llamaban la atención como la aparición de estatuas en honor a Aristóteles no podía ignorarse. No se deben tolerar abusos de este tipo. No sea que todo el aparato estatal se convierta en una farsa para enriquecer personalmente a los superficiales aristócratas. Sin embargo, el castigo específico es objeto de debate. Esto ya lo hemos utilizado anteriormente y vamos a ver qué hacemos en este caso. Solo un castigo real disuadida a los malversadores. Podría conseguir mucho oro del bolsillo de este malparido. Que sería lo suyo. Me parece que es lo que voy a hacer. Aunque pierde bastante lealtad. O sea, es que es corrupto. O... ¡Qué vigor! ¿Cómo se las arregló? Se juntarían ellos en una horrible amistad. Y este obtendría mil de oro. Mil de oro es una barbaridad. Voy a... Solo un castigo real disuadirá a los malversadores porque es lo justo. Es lo que debe hacerse. Manquetes, un pedazo de like os pido por esa pedazo de multa que le acabamos de poner. Ya sabéis, Manquetes, dadle un pedazo de like si queréis ayudarme a que llegue Imperator Room a todo YouTube y que siga subiendo aquí estrategia a tope. Y dicho eso, Manquetes, vamos a dejar aquí el capítulo de hoy. Que hemos hecho bastantes cositas y que cada vez la tenaza cae sobre estos 50.000 soldados. ¿Qué pasará con ellos? Lo veremos en el próximo capítulo, Manquetes. Ya sabéis, a ver el vídeo siguiente. Y como siempre, sed felices. Divertíos.